Joder, intenta afrontar Bolsera para aport Mosquetón A ver, a ver, a ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es algo? ¿Esto qué es? ¿Cómo va esto? ¿No se han dicho? ¿Esto no se saca? ¿Eh? No sé ¿Esto no se saca? Es que esto ¿Esto no se pa' qué es? ¿Esto pa' qué es? ¿Para estarle al aire de ese guato? No ¿Esto no se pa' qué es? Bueno, ya que me estiraremos ¿Esto? ¿Qué será si el adorno? No Aquí no me tiene nada de adorno ¿Tienes otro? Lupa y espejo Qué guapo Lupa y espejo Y esto no sé si es un contenedor estanco o qué Pero mira Lupa Y ahora que lo sacan No se queda Y espejo Mira qué guapo ¿Queda? ¿Quién se los todo junto? Y suave a este seguro Ese es ese kit El fío Que luego es las herramientas ¿Pero dos peñitos juntos? El del destornillador En otro cacharro Ah, no, no Bueno, ya vamos a abrir El regalazo Que me han hecho Que esto es un regalo Esto ya es un regalazo Pone que no lo tiras Esto Esto Tengo que ir a romper la caja A revés Esto ya es un regalazo Toma Quédate Como a ver Soñar Vamos a ver Ahí va Mira Dos Joder Iguales Dos fundas Falkiniber Dos preciosas fundas Falkiniber Lo más gordo Se encuentra en esta caja Que no tengo ni puñetera De como la veis Vamos a ver No romper nada Porque joder No se va a poder 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 No se escapa No Esta no se escapa Madre mía Este es el regalazo El regalazo De la once Así Lo saco Eso no vale Cotilla Si viene a ver Que venga Cantidad Precio Importe Pero si no te importa Si es un regalazo Una policía Evo Vale Correcto Ahora Vamos a comprobar Que efectivamente Sea lo que esperamos Efectivamente Por lo menos Están los papeles De autenticidad Cosa muy importante Número de serie Esta es La extrema Ratio Police Evo Evo Una navaja De rescate Que me tenía Lo quito Por conseguir Ahí va Aquí hay unos papeles Certificado Están certificados De garantía Y aquí la tenemos Seguirás Seguirás Menudo pedazo Navajón Menudo pedazo Navajón Por las chuletas Con esta uno Comería chuletas De kilo y medio Aquí sí Sergio Herramienta De rescate A corta Cinturones Con seguro Ahora ya no se abre Viene con seguro Es automática Pero esa herramienta A corta Cinturones No está prohibida O eso pienso yo Vamos Y este es El filo Que tampoco es Extremadamente Grande Un poquito Las líneas Bien engrasado Pero bueno Es excepcional ¿Qué es lo fundamental De esta herramienta? Aquí tiene también Un punzón Con el cual se pueden hacer Bueno Específicamente Esta herramienta Es para saltar nudos Que si no me equivoco Así Queda fijo Y levantándolo Lo puedes girar Para un lado Y para otro Exactamente Era como yo Imaginaba Y quería Principal De esta navaja También Herramientas Que porta En esta parte Tenemos Unos bits Que es porta bits Y en esta otra parte Tenemos El porta bits El Abre latas Y ya Lo hemos fastidiado Ah no Perdón 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 Que viene atrás Vale Explico Primero La funda Trae Una pequeña Tuerquita Una pequeña Tuerquita De velcro Que se engancha Ah perdón No Si pone la mano No lo ven No lo ven Perdón Tiene una pequeña Tuerquita Que viene Se engancha Aquí en este agujero De aquí Porque aquí quedan Un agujero ¿Por qué queda aquí Un agujero? Aquí no tendría Que quedar este agujero Que mal ¿No? Que no tendría Que venir Ningún agujero ¿Por qué viene Ahí este agujero? Para mí ya igual Ah no sé Pero con una cuidad Ya que este agujero No tendría que venir Pero bueno ¿Qué es esta pequeña Tuerquita? Bueno Bueno pues esta navaja Costa de lo siguiente Aquí Tiene un adaptador En el cual Metemos El multiherramientas La torquita Es En teoría Si va bien Que pasa Que da rayos Para Aquí la rompas Aquí la rompas Ya lo he enganchado Tenía que entrar más No es que Está como torcido No sé por qué está torcido Ya no va a haber más reyes Como la rompas No está bien No está bien No está No está La rosca bien Eso se pone ahí Sí Sí No sé si es así O así Es lo que no sé Exactamente Pero creo que eso da igual Pero esta rosquita Ahora Ahora Estaba poniendo el revés Ahora Esto entera En lo cual tenemos Un abremotellas Y un abrelatas Vamos a depositar Su fundita Que no se pierda Coge ese papel Que se va a caer Y el portavich Va aquí Va metido Ahí va Que no se cae El cual Es Para Aparte de esta No quiero sacar Que buena leche Estas herramientas Las cuales también Vienen con imán El cual queda Totalmente Enganchado Tiene un poquito Juego Pero bueno Para trabajar con él Queda de maravilla Un poquito de orgullo Pero bueno Esto es lo más Pedazo Navajón ¿Cuánto? ¿Eh? Pedazo Navajón Madre mía Madre mía ¿Cuánto? ¿No? Como aquí no Es lo que yo Yo creía que faltaba También como tú Sí Que no falta nada Que yo creía también Que faltaba Por sacar digo Sí Por sacar Sí Espera Si no La vi Espera Y aquí Nos trae También lo más importante De la navaja Que para esta navaja Puede ser sorprendente Y es una lima Y una sierra La trae en su fundita Viene engrasada Y funciona Pues igual Exactamente Que la otra La depositamos Aquí Y con el Asegurador Solamente Para que no se salga Porque podríamos utilizar Así mismo Tendríamos Una maravillosa Y espectacular Sierra Al igual Que la lima Esto Señores No es una navaja Esto es un Navajón Creo que me lo me decía Va aquí Depositado Es un departamento En la funda Una funda Con sistema Molle Pero que es un sistema Molle Tipo ruso No es un sistema Molle normal Sistema Molle Tipo ruso Que no me hace Mucha gracia Pero bueno No me hace mucha gracia Porque No lo puedes poner No se puede poner Con porte Más bajo O más alto Pero bueno Pero para lo que es En sí La herramienta Es Una Maravilla Mejor de reyes Imposible Así que nada Yo sigo Con mi juguetito Y ya sabéis Han tardado Pero se han portado Rojones No otra rosca Bien Eso se pone ahí Sí Entonces si es así O así Es lo que no sé Exactamente Pero creo que eso da igual Pero esta rosquita A ver Y lo cual tenemos Un abre botellas Y un abre latas Vamos a depositar Su fundita Que no se pierda Coge ese papel Que se va a caer Y el porta bits Va aquí Va metido Ahí va Que no se cae El cual Es Aparte de esta Esta buena leche Estas herramientas Las cuales también Vienen con imán El cual queda Totalmente Enganchado Tiene un poquito de juego Pero bueno Para trabajar con él Queda de maravilla Un poquito de orgullo Pero bueno Esto es lo más Pedazo Navajón ¿Puede algo? ¿Eh? Pedazo navajón Madre mía Madre mía Falta algo ¿No? Como aquí no Es lo que yo creía Yo creía que faltaba También como tú Sí Que no falta nada Que yo creía también Que faltaba Por sacar digo Sí Por sacar Sí Espera Y aquí Nos trae También lo más importante De la navaja Que para esta navaja Puede ser sorprendente Y es una lima Y una sierra La trae en su fundita Viene engrasada Y funciona Pues igual Exactamente Que la otra La depositamos Aquí Y con el Asegurador Solamente Para que no se salga Porque podríamos utilizarla Así mismo Tendríamos Una maravillosa Y espectacular Sierra Al igual Que la lima Esto Señores No es una navaja Esto es un Navajón Creo que me lo me decía Va aquí Dispositado Es un departamento Una funda Una funda Con sistema Molle Pero que es un sistema Molle Tipo ruso No es un sistema Molle normal Sistema molle Tipo ruso Que no me hace mucha gracia Pero bueno No me hace mucha gracia Porque No lo puedes poner No se puede poner Con porte más bajo O más alto Y ahora se puede poner Pero bueno Pero para lo que es en sí La herramienta Es Una Maravilla No sé que los reyes Samportó bien Mejor de reyes Imposible Así que nada Yo sigo con mis juguetitos Y ya sabéis Han tardado Pero se han portado Projones No hay Trabajo Trabajo Trabajo